no no primero hay que chequear el piso de arriba yo creo que hay algo ahí muy malo si es que hay que ver qué es lo que porque es que hay que experimentar para tener hermanito rompe ahí rompe ahí que esa no la hemos visto vamos a ver aquí que hay aquí hay un cofre hay una palanca una palanca una cámara tómate una pastilla a ver es buena hermanito que quédate quieto oye pero hay muchísima sangre que hacemos hay que buscar a la papá y no sé pero aquí la policía va a tardar muchísimo en llegar mira aquí tiene lo aquí está el mapa mira aquí sale el sótano de abajo seguramente aquí el manito que está haciendo el manito y mira aquí está el mapa el mapa del sótano lo es puki otra vez se quedó atorado sácalo 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 puki no 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 llores no llores no llores chica que hittingurai un cómodos de la cranksverse con la cámaras que generalmente se despegó de incluso como un piloto y sigue pagando de los chiquillos seotras no llores no llores no 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 al Esta casa está embrujada No sé qué te está pasando Te vi ahorita que te convertiste en conejo Y mi hermanito Mató al cerdito No, es de esta amiga Y no pasó nada Es la presión Papá está pidiendo ayuda ¿Aquí qué hay? Papá, ¿dónde está? Papá, ¿dónde está? ¿Aquí lo estamos buscando si tú viste que lo metió abajo? Sí, pero es que Seguramente Mira, por aquí Hay cosas Pero mira cuántas cosas tiene este Tiene cosas para jugar Mira Por aquí podemos romper Y cuando no esté el vecino podemos venir y jugar Y ya tenemos juguete Voy, voy, voy Vámonos, ¿dónde está? El manito Aquí hay una habitación secreta, hermanito Vale, vámonos, vámonos Ahora sí, papá Que luego le... Ah, pero aquí cómo abrimos Ah, la llave, la llave Necesitamos una Ah, la llave, la llave que está en la cocina Vamos ¿Dónde está? La cocina está por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Aquí está Creo que la... Vimos que la encerró aquí Aquí está, mira ¿Tienes? Toma La... La abre tú Ahí está la llave Ah, ya Vámonos Cuéntate a tres y la abre Ves cómo se abrió Madre mía, compañero Hay que... ¡No, no, no! ¡Abrime! ¡Abrime! No, pero ¿por qué hace eso? Joder Ahora pasa tú ¿Pasa? No, nuestro primito Nuestro primito No, 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 no me dejes acá No, no Estoy claustrofónico ¡Eh, Pukki! ¡Pukki no tiene, Pukki! Oye, oye, Má ¡Pukki, Pukki! ¡No, no, no! ¡Pukki, abre! ¡Abre, Pukki! ¡Pukki, abre! No, eso... ¡Ya vamos, Pukki! Pero no tengo más... Espérate, espérate, que me estoy muriendo, hombre Dama, te voy a placer, mamá de Pukki Vale Eh, aquí, aquí, aquí hay otra ya ¿Esto? A ver Ahí está, ahí está el ruso ¡Mira, mira, 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 lo miro! ¿Está hablando? ¡Papá! ¡Papá, papá, despierta, papá! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, qué, qué, quién eres tú? ¡Papá! ¡Pá! ¡Casi, casi! ¡Papá, sí! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Celé! ¡Aquí la tiene que sí! ¿Pero qué pasa aquí? ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Papá! ¡Todo tranquilo! ¡Todo tranquilo! ¡Su vecino es muy buena gente! No sé por qué lo vieron y le tenían miedo ¿Y cuántas cosas? ¿Eh? ¿Es buena gente? ¡Buena gente! ¡Es buena gente! ¡Es muy buena gente! Seguramente... ¡Pégame, pégame! ¡Pégame, pégame, pégame! ¡Pégame, pégame, pégame! ¡Me quedé atorado, pégame! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Made! ¡No! ¡Descargate la cama! ¡Oye! 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 ¡Veneno! ¡Hay que... ¡Hay que... ¡El veneno! ¡No, no, no! ¡Hay que buscar el veneno! ¡Veneno! ¡Tú lo tienes! ¿En dónde? ¡Yasu, tú lo tienes! ¡En el inventario! ¡Búcalo! ¡Es casi lo tiene! ¿Es casi? ¡El veneno! ¡El veneno! ¡Pase! ¡El veneno! ¡El veneno! ¡Hay mucho ruido, el veneno! ¡El veneno! ¡Sácalo del inventario! ¡Sácalo! ¡Puki! ¡Lo sirve Puki! ¡Puki! ¡Puki! ¡Vayame por Puki! ¡Puki! 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 ¡El veneno! ¡Puki! ¡La... 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 ¡A ver! 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 Puki, lanza el veneno Puki, Puki, Puki Se quedó Se quedó a otro lado otra vez Puki, 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 el veneno, el veneno, Puki Puki, el veneno, vomítalo Vale, vale, listo, listo Vamos, hermanito, se lo lanza y salimos corriendo Se lo lanza y salimos corriendo Ay, perfecto Papá, es que no tenemos que llevar a papá Vamos Lánzaselo ¡No! ¡Me lo echaste a mí! ¡Me lo echaste a mí! ¡No, no, no! ¿Pero qué está rechazando? ¡No! ¿Qué le pasó, papá? ¡Papá, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Hay que dejarlo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡No puede, pobrecito! ¿Qué le hizo a mi papá? ¡Corre, corre, corre, papá! ¡Papá! ¡Corre, corre! ¡Sube, sube, tío! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Corre! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranca, tranca, tranca! ¡Tranca! ¡Tranca! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Vamos a esperar a ver si viene el... ¡No, no, no! ¡La puerta! ¡La puerta, la puerta! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya pusiste la puerta! ¡No, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Corre, corre! ¡Papá, papá, papá! ¡Corre, papá! ¡Papá! ¡No! ¡Mira el ruso! ¿Qué? ¿Pero qué le pasó? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Papá! ¡Papá! ¡Dios mío, pero ese... ¿Pero qué está pasando? ¿Esa casa es embrujada y el ruso? ¡Papá! Tiene pociones... ¿Qué tiene el tío? ¡Mira sus brazos! Hay que llevar a papá al hospital. ¿Los llevamos? No, no me pegue. ¡Vení, papá! ¡Vámonos! ¡Vámonos, papá! ¡Al hospital! ¡Vámonos! ¡Hay que llevarlo rápido al hospital! ¡Vámonos! 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 ¡Corre! ¡Se ha hecho más chiquito! ¡No! ¡A ver! ¡No, papá! ¡Se está muriendo! ¡Hay que salvarlo! ¡Papá, papá! ¡Corre, corre, corre! ¡Empújame! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Papá! ¡Vámonos! ¡Síguenos! ¡Síguenos! ¡Dápido, rápido! ¡Avanza, avanza! ¡Vámonos! ¿El qué? ¡Vámonos! Por aquí es El hospital hay que esperarlo ¡Papá! ¡Corre, joder! ¡No! ¡Se está quedando sin cuerpo! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, Puky! ¡Puky, Puky! ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo! ¡Camina, Camina! ¡Camina, Camina! ¡Puky, no le cague! ¡No le cague, que lo vas a terminar de matar! ¡Papá, papá, sigue! ¡Ven, ven! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Corre! ¡Mira, ahí viene, ahí viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos!